Y aquí comenzamos este segmento que denominamos Café entre Amigos, este café virtual que en algún momento cuando volvamos a la normalidad quizás sea un café real, ¿no? Quizás los martes hagamos un programa desde algún café de resistencia, con el invitado, cara a cara. Hoy, con esto de los protocolos, del cuidado, de la pandemia, nos obliga a hacer un café entre amigos totalmente virtual e imaginario en algún café de nuestra ciudad de resistencia. Y en esta charla de amigos que denominamos, hoy recurrimos al doctor Alejandro Córdoba. Vinculado obviamente a la medicina, a la traumatología, a la cirugía de muchos deportistas, pero ligado al deporte, no solo porque es el médico de Forever, sino porque además ha operado a distintos deportistas de distintos clubes y distintas disciplinas deportivas. Así que vamos a charlar con el doctor Alejandro Córdoba, a quien lo tenemos en línea. Alejandro, Marcelo te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien para vos y para toda la audiencia. Bien. Para nosotros, bárbaros, poder charlar contigo. Este es un café virtual, así que no puedo dejar de preguntarte si en esta charla de café tomás un cortadito, una lágrima, un café bien cargado, un café con leche. ¿Qué elegirías? No, elegiría un cortado. Un cortadito. Bueno, ahí va nuestro mozo virtual también a buscar ese cortadito para compartir esta linda charla que vamos a tener con vos. Ale, recién hablaba, médico, traumatólogo, cirujano y ligado al deporte. Yo estaba tratando de pensar, ¿en qué año te sumaste como médico de Forever y terminás de ligar al deporte a través de tu rol de médico traumatólogo? Y comencé en el año 2008. Ajá. En el que terminó Federal Red, que era en ese momento, y bueno, ¿te escuchás bien, Marcelo? No, ahí se entrecorta un poquitito, se entrecorta un poquitito. A ver si tenemos una mejor señal y podemos tener una linda charla, Ale. En el 2008 te sumás. Sí, en el 2008. ¿Y cómo llegás? ¿Cómo surge esa posibilidad? Porque, a ver, partamos de la base de que sos, aparte de ser un profesional, simpatizás por Forever, o sea, la llegada tuya tiene también que ver con eso, con la simpatía por el club. Y después, en tu rol de médico, te ha tocado intervenir quirúrgicamente a muchos deportistas de todos los clubes. Pero, ¿cómo se produce esa llegada al club? Y bueno, arrancó todo porque en ese momento estaba con el tema del órgano justificario Vargas. Y bueno, a través de él, Vicente, que estaba involucrada en el club, en ese momento estaba también Manolo, hablando, charlando, le dije que había una oportunidad en un momento de que tenía falta, podía colaborar o podía contribuir con la actividad del club, y de esa manera, bueno, le tuvieron que nacerte un día, y de esa manera fue cuando arranqué en el tema del furio. Y ahí empieza este derrotero, ¿no? De recorrer, de pasar por muchos planteles, muchas temporadas, ascensos de por medio. Bueno, estamos hablando del 2008. ¿Ha pasado bastante tiempo, Ale, que estás ligado allí al club? Sí, 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 sí. Por suerte, la oportunidad de poder seguir trabajando, haciendo lo que nos gusta, y bueno, de cualquier manera, siempre, uno de mi objetivo al que he estudiado medicina en ese comienzo fue justamente porque me gustaba mucho la parte de deporte. Entonces, una razón por la cual yo decía medicina, también tenía decidido, ya, el día que me decidía, que yo le iba a hacer traumatología, y obviamente eso me conducía por el camino de lo que necesitaba hacer, que es, para mí, una pasión que era parte del deporte. Debe ser, siempre dice que hacer lo que a uno le gusta no es trabajo, sino que es un disfrute, ¿no? El hecho de que vos ya se hayas elegido, después me vas a contar por qué elegiste medicina y por qué traumatología, pero hacerlo también en un club donde sos simpatizante debe tener también esa particularidad, ¿no? Sí, 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 por suerte, o sea, desde chico, obviamente, esto obviamente viene de familia, a través de mi papá, de mi abuelo, tenemos muchos socios en su momento, del club, y bueno, hemos asistido, obviamente, como casi gran parte de la gente, como famoso estado de Nacional B, y después con mi tío estuve en primera. Y bueno, es algo muy lindo poder continuar con eso, y obviamente ahora desde un punto que tarde no tengo que estar de adentro, y somos parte de esto que es algo muy lindo. Ale, vayamos hacia atrás, vayamos a Alejandro Córdoba de chico, de futbolista, ¿en qué puestos jugabas? Bueno, yo relegaba cuando en la época de secundaria, primaria, mejor que, que no era la primaria de secundaria, me piden mis finales en Central Norte. Ajá. Me dije acá en Central Norte, donde ahora está el Colegio Comercio. Ajá. Así que, en su comienzo, primero hemos estado a jugar mucho por volante, por la derecha, pero bueno, después por esas cosas que siempre te dicen en el relo técnico, tendrías jugando delantero. O sea, ¿arrancaste en qué puesto? Volante por derecha, de ocho. Volante por derecha. ¿Eras un jofré así rápido o no? ¿Cómo? ¿Eras un Lucas Jofré rápido o no? No, 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 no. No, no, vos imagínate que como todo, como todo chico, uno siempre admirado, le gustaba a alguien. Bueno, yo como hincha de boca, en esa época admiraba mucho a Milton Delgar. Ah, claro. Imagínate, en la época de que estábamos hablando. Sí. En el coche, bueno, me gustaba mucho esa posición, hasta que, bueno, en un momento después fui a jugar delantero y, bueno, tuve ahí un tiempo, unos años, hasta que, bueno, llegó el momento de decidir que era una facultad, estudios, y, bueno, opté por el estudio, obviamente. Uno dice que, muchas veces se dice que la carrera uno la elige mucho antes de empezar a estudiar en la facultad o algo, uno ya va tomando decisiones. Yo creo que a veces también tiene que ver con la vida misma, con el destino. ¿Cómo fue la decisión del doctor Alejandro Córdoba en el momento de tomar la decisión de decir, voy a estudiar medicina y me voy a inclinar por traumatología? Mira, te voy a decir una confesión más. En realidad, siempre mi deseo fue ser arquitecto. Ah, mirá. Arquitecto. Y yo, obviamente, que por el tema del fútbol he tenido muchas lesiones, he tenido varias fracturas. Bueno, era una opción a considerar, pero en realidad, siempre desde chico, ni idea, o lo que más me llamaba atención era por la rama de la arquitectura. Bueno, en el último año del colegio, me empezó a gustar más y me empecé a tomar otras decisiones, y bueno, por ejemplo la cual la medicina era una opción, pero nunca fue, digamos, la primera y la única. Así que fue en el último año del colegio donde yo opté por estudiar la real medicina, porque, bueno, como te voy a repetir, como te dijo del comienzo, me gustaba mucho la parte del deporte, como sabía que iba a estudiar, entonces dije, bueno, de alguna manera u otra, intentaré algún día estar ligado al mundo del deporte, y sabía que la única forma que lo iba a poder hacer era a través de la medicina, a través de la traumatología, obviamente por experiencia propia, después de tantas lesiones que he tenido, y bueno, y obviamente después llegué a la parte del fútbol. A ver, entendí bien, en algún momento tuviste varias lesiones, y eso fue también lo que inclinó esta decisión de decir de, bueno, interiorizarme por la medicina y por este tema de la traumatología, ¿es así? Sí, 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 digamos, lesiones menores, nada, nada grave, pero viste, estos famosos deslizos de rodillas, he tenido algún y otro par de fracturas en el antebrazo, han tenido todo por el fútbol, así que, viste, bueno, de alguna manera u otra quería seguir ligado al mundo del deporte, y bueno, con esa misma razón, te voy a repetir, elegí la carrera de medicina sabiendo, sí, en esa medicina que se le hace la traumatología porque es lo que me permite estar ligado al mundo del deporte. Bueno, convengamos algo, Ale, que la traumatología o la tarea con el bisturí que vos tenés en una intervención quirúrgica también es prácticamente arquitectura, es una reconstrucción, cuando se produce una lesión, lo que estás haciendo, parte de tu sueño de arquitectura está en una cirugía, ¿eh? Ah, sí, 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 obviamente, si lo procesamos de esa manera, sí, uno hace que reconstrucciones cuando opera, pero, bueno, fue una decisión de vida que por suerte hoy por hoy estoy muy contento, feliz por lo que hago, como te voy a repetir, yo lo hiciste, no es nada más digno de que uno pueda trabajar lo que realmente le gusta, le da satisfacción, y bueno, la verdad que agradezco a Dios por la vida que he tenido, que he llevado, y que bueno, en el lugar en el que me contribuyen. Eh, Ale, vos has intervenido, no solo por tu rol de médico de Forever, a jugadores de Forever en toda su disciplina, sino que a muchos jugadores, eh, y y deportistas. Yo la última vez que hablé con vos, la lista era ya, no sé si ya había llegado el centenar, ¿tenés un registro de cuántos ya llevas intervenido? Deportistas, Ivo, ¿no? Y en deportistas casi, eh, habré superado a los setecientos deportistas, más o menos. ¿Setecientos deportistas? Sí, sí, porque tenemos un registro nosotros en el, en el hospital, con el grupo de trabajo con el cual participo y moran, que tenemos ya más de mil a ellas, así que, pero en deportistas tenemos cerca de los setecientos deportistas. Eh, vos sabés que siempre me llama mucho la atención y fundamentalmente saber, porque cuando se produce una lesión de un deportista, de un futbolista, cualquier deportista, habitualmente el fútbol, porque nosotros estamos más cerca del fútbol, como una rotura de ligamentos, que son las lesiones que se producen muchas veces, siempre digo que el médico, en este caso, en tu rol de médico, en el momento que haces el primer, por lo menos el primer diagnóstico, después habrá que hacer los estudios, pero, eh, el médico tiene que ser hasta un poco de psicólogo en ese momento, porque para el jugador es la frustración, es decir, rotura de ligamentos, cinco, seis meses, frenarse, le pasó a Varinaga, antes del comienzo de transición, del torneo de transición, y es un poco de psicología la de ustedes también, porque, eh, ustedes están cara a cara con un jugador que se ve frustrado a su carrera por lo menos cinco, seis meses, porque sabe que tiene que volver a empezar de nuevo, tiene que operarse, tiene que hacer la kinesiología, tiene que volver de a poco, y es así, esto de, de tener que consolar un poco al deportista en el momento de la noticia, decirle, ¿sabés qué? Es rotura de ligamentos, por ejemplo, por una lesión como esa. Sí, sí, Marce, creo que, pues, en varias oportunidades hemos, hemos hablado de eso, y, y, bueno, lo importante es, eh, darle la seguridad y la confianza, nada, al deportista, porque obviamente que al atravesar una situación tan compleja y delicada, que realmente, imagínate que muchos de ellos viven de esto, y no poder continuar en la parte deportiva, por lo menos, eh, por medio año, tiempo más, tiempo menos, es difícil, es difícil, es difícil, se puede llevar de ellos, y obviamente que lo único que le quieren, que es aportarse a venir a la arena para darle la mayor confianza y seguridad, para haber rehabilitado la manera más rápida posible, y que vuelva a la técnica deportiva, pero sí, es muy importante, no solamente del rol del médico, sino de cada uno de los integrantes que confía en parte de un que en Chile, de un sorteo técnico, de estar con el jugador, de acompañarlo, de saber que no está solo, porque el camino es largo, y aunque parezca que el tiempo está muy rápido, yo le digo que el que lo tiene o el que lo sufre, es interminable. Entonces es muy importante estar, acompañar, y, bueno, y obviamente ver la evolución del día a día, y que habrá la satisfacción más grande para cada uno de los que conforman un equipo técnico, que una vez que el jugador le dé su recuperación, su recuperación, podemos hacer a la técnica deportiva que tanto le gusta. Alejandro, la lesión en el fútbol, la lesión más, digamos, más habitual en el fútbol tiene que ver con, digo, que entiéndase de lesión que provoque que haya una cirugía, ¿tiene que ver con la rotura de ligamentos? ¿Es la que más se produce en el fútbol? Sí, sí, va muy emparejado, va muy de la mano con los guinces de tobillo. Si bien son lesiones que generalmente no requieren intervención quirúrgica, la lesión en el tobillo es una lesión que también se ve con mucha frecuencia en el fútbol, obviamente seguida por las lesiones ligamentales de rodillas. Por suerte, no la mayoría son de refilición quirúrgica, pero bueno, ha cambiado mucho también la dinámica hoy por hoy de las lesiones, quizás también por el tipo de calzada, el tipo de campo de juego, hoy vemos a lo mejor, y también por la forma de los métodos diagnósticos que tenemos, digamos, por ahí muchas más lesiones que a lo mejor antes las había, pero no se las podía diagnosticar o pasaba desapercibido, pasaba por alto. Entonces, hoy por hoy con un montón de facilidades que teníamos en contra de diagnósticos por imágenes o el tipo de evaluaciones, podemos determinar que hay muchas más lesiones de las que se suelen ver que no se operaban antes y que ahora son quirúrgicas. Claro, claro. Como por ejemplo las lesiones meniscales, las lesiones ligamentarias, por ahí las postulestías teminosas. Pero es un conjunto de cosas, ¿viste? Uno tiene que evaluar, te voy a repetir, tipo de calzado, campo de juego, preparación del jugador, condición física al jugador previo, la psicología del jugador, un montón de cosas que todo se evalúa previamente para tratar de evitar justamente de que haya la menor lesión posible. En otros deportes, las lesiones son en otras partes del cuerpo, por ejemplo el básquetbol. ¿Cuál es la lesión más habitual? También hay rotura de ligamentos, hay esguinces también, ¿no? No, no, sí, sí, hemos visto muchas lesiones. Imagínate que en el básquet con las lesiones sobre todo tendinosas, por el tema del salto, el piso duro. En la caída también las lesiones de seguido, en caso de que no tenga un aumento del impacto de la caída, no tiene que tener las piernas firmes, se le va a la rodilla, por eso lesiones ligamentarias. En el gole tenemos muchas lesiones de hombro. Es que cada deporte más o menos tiene sus lesiones puntuales y específicas, desde que tiene el proceso mayor de lesiones que entra por el cuerpo. Claro. Bueno, no solamente has operado deportistas de todas las disciplinas, también a dirigentes, ¿eh? Hay a uno que le operaste los ligamentos, pero después se lesionó la otra, ¿no? No jugó más después, ¿eh? Sí, sí, hemos visto gente, dirigentes, funcionarios, gente obviamente deportista, no deportista, gente deportista amateur, profesional, de 100 profesionales. Estos sí hemos tenido la oportunidad de poder atender y evaluar una variedad de personas, independientemente de lo que haga o no, yo siempre digo que es la ausencia de que lo tiene. A nadie le gusta andar con una dolencia, ni una articulación, o que tenga impedimento para hacer, si es que hacer el diario. Entonces, bueno, tener la oportunidad de poder utilizar a todos. Sí, seguro. Vuelvo a tu época de estudiante, de medicina. ¿Dónde estudiaste, Ale? Estudié en la UNE, en la Facultad de Medicina de Corrientes. Bien. ¿Y cómo era ese Alejandro Córdoba estudiante? ¿Aprobábamos rápido todo, o la fuiste llevando? En esto de que te gustaba arquitectura, pero te inclinaste por la medicina, ¿cómo la fuiste llevando en tu etapa de estudiante? No, bueno, la verdad que más no me puedo dejar. Entrando ya en un plano personal, fue una época difícil para mí, así que no me quedaba otra que estudiar. Estuve estudiando y bueno, tuve la oportunidad de hacer una carrera muy buena. Recibí prácticamente el momento terminal de cruzar, así que eso también es una gran satisfacción, un orgullo personal. Me puedo repetir, era un momento difícil a nivel familiar. Pero bueno, yo creo que tuve la oportunidad de estudiar y de que todas las cosas me hubieran seguido como difícil. Estamos viviendo una pandemia, Alejandro, y obviamente que parece muy trillado lo que decimos, y en realidad no es así. El trabajador de la salud, desde los médicos hasta los enfermeros, a todo el personal de salud, ha estado al frente de batalla desde que surgió esto de la pandemia, ¿no? Y yo creo que hay un reconocimiento de la sociedad, que se entienda la sociedad, hablo de la gente, del trabajo que hacen ustedes, que quizás no tenga que ver con la reciprocidad que deberían tener en cuanto a elementos de trabajo, en cuanto a salarios, un montón de cuestiones, que es un reclamo que viene hace muchos años. Pero la tarea, lo hable que vienen haciendo ustedes, todo el sistema de salud, todo el trabajador de salud es tremendo porque se está peleando. No es lo mismo cuando vos vas y entras a, recibís a un paciente por un accidente, porque ya vamos a hablar de eso también, porque en tu rol de médico, de traumatólogo, cirujano, no solo operás a un deportista que se rompió el ligamento, un menisco, sino la cantidad de accidentes que hay todos los días. Ahora, ustedes cuando vos recibís un accidentado, bueno, fractura acá, fractura allá, el médico, qué sé yo, los neurólogos, un golpe en la cabeza, saben dónde está, para decir una palabra, el enemigo. Ahora, con el COVID-19, el enemigo es invisible y ustedes están cara a cara todos los días. Sí, sí, de cualquier manera, bueno, ahora, después de casi más de un año de pandemia, algunas cosas se han torrecido, han mejorado, por supuesto que hay muchísimos quejos por hacer, muchísimas cosas por seguir mejorando, pero bueno, a lo que sea el comienzo, que sea muy libre para todos. Imagínate, nosotros nunca dejamos de asistir al hospital, nunca dejamos ser guardias, y la verdad es que uno estaba ahí y se sentía la presión, la tensión, la exposición misma que teníamos. Tenemos la posibilidad de que cada paciente que se interna, por lo menos poder hacer un test rápido, para ver en qué condición está, y no obviamente descuidar que lo importante es la salud del paciente, y que tampoco podemos dejar de dar una asistencia a un paciente que tenga o tenga COVID. Me ha pasado de que han llegado muchos pacientes accidentados, y que en el momento del estudio falta, que está incursando con la patología, pero bueno, obviamente con todos los recaudos necesarios, se sigue dando asistencia. Es algo que lamentablemente nos agarró de sorpresa todo el año pasado, como le pasó a todo el mundo, algo por lo cual no estábamos preparados, pero bueno, que hemos ido perfecto en el transcurso del tiempo aprendiendo, corrigiendo, mejorando, y obviamente que hay cosas que uno no puede manejar. Uno sí puede tener todos los cuidados, los retos necesarios, minimizar los riesgos, pero hay otras cosas que uno no puede manejar. Pero bueno, su suerte también, la reflexión con la gente también, al comienzo, no sabía lo que vos decís, y es cierto reconocimiento, cierto valor que se le da a nuestro trabajo, que tiene situaciones difíciles, y obviamente, me tengo que repetir, era todo nuevo, estaba preparado para esto, pero bueno, de a poco uno sabe y fue reconociendo el valor y el esfuerzo que cada uno pone en este hospital para poder hacer una problema de la gente. ¿Cuántas camisetas tenés guardadas de aquellos que operaste y te llevaron de regalo? ¿Tenés o no? Y tengo más de... 4.40 camisetas tengo. O sea, se operan, hace el control después y después te dicen, mirá, y te va la camiseta y vas guardando todas. Sí, sí, pero por eso, yo arrepentí, sin respetar de todas las... de todas las que se tienen, de los tíos que vienen del interior, bueno, de basketball, de hockey, de vos obviamente clubes de fútbol, así que, bueno, pero sí, es un reconocimiento de cada uno de ellos, ¿entendés? Para devolverlo lo que hacemos nosotros, pero es una gran satisfacción porque yo entiendo que para ellos es de gran valor y que se reconozcan por ahí de esa manera es una satisfacción personal muy grande. La tengo toda guardada, la tengo toda colgada, la tengo una colección, o sea, la tengo todo bien tipo en exposición. Claro, claro, sí, me imagino, me imagino que están así todos, qué bueno, qué lindo, la verdad, qué bueno porque cada camiseta es una historia, o sea, cada camiseta que te llegaron o que te obsequiaron como una devolución de gentilezas y de agradecimiento por tu intervención quirúrgica, tiene una historia, o sea, detrás de esa camiseta hay un jugador, detrás de ese jugador hay una familia, detrás de ese jugador hay sueños que en un momento por ahí, viste, se ponen en duda porque el jugador piensa, che, será que volveré a jugar, viste, ese periodo que hablábamos recién y hay una historia, detrás de eso hay cada historia. Estamos hablando con el doctor Alejandro Córdoba en esta charla de café entre amigos, yo pensaba recién, mientras vos hablabas de todo esto, de que un jugador cuando va a patear un penal, siempre dije, me gustaría saber qué va en la cabeza de un jugador cuando camina, desde la mitad de la cancha hasta el punto penal en una definición por penales, ese caminar que es solo, porque es solitario, es un caminar solo, el futbolista va de la mitad de la cancha a patear el penal, solo, su cabeza, solo él sabe lo que va o lo que va pensando. ¿Qué pasa por la cabeza, en este caso de un médico, cuando tiene que entrar al quirófano? Porque también es un momento cúlmine, acá, un quirófano es, en una cirugía menor bueno es, pero toda cirugía, me enseñaron de que toda cirugía, por más que sea menor, hay un riesgo, y la responsabilidad en las manos del cirujano, la vida de las personas, ¿qué pasa por la mente? ¿Se puede describir lo que pasa por la mente del doctor Córdoba cuando se empieza a poner la bata, se empieza a hacer, a estilizarse, como se dice, higienizarse para entrar, ¿hay un pensamiento, hay algo que uno piensa o ya es todo automático después de tantas cirugías? No, no, obviamente que ya después de tantos años de estar haciendo eso, uno va teniendo la experiencia que va a repetir, siempre uno va aprendiendo y hay cosas para mejorar. Obviamente que el hecho de realizar tantas cirugías le da cierta confianza, como cualquier actividad laboral. Y que eso no tiene que ir a vos, en las valles para vos a veces es fácil estar ahí, sentarte frente a un invitado, charlar, manejarlo, o sea, obviamente que siempre hay cosas que que reciben, indudablemente que también pensamos que cada cirugía es algo distinto y algo aparte. En toda la serie de responsabilidad que obviamente conlleva eso, pero bueno, y pero pensamos más, o nos enviamos más por el lado de saber que estamos por una cirugía, no pensando que a lo mejor no se animan las cosas, porque nadie hace las cosas para que lo vaya mal o se haga mal. En ninguna parte de la vida, en ninguna parte de la vida. Especialmente, como vos bien dijiste, todo tiene un riesgo, pero siempre, por supuesto, a consciencia y con responsabilidad tratamos de minimizar todos los riesgos posibles. También confiando en el grupo de trabajo con el que tenemos, que va desde los anestesistas, los ayudantes, los circulantes, o sea, está el cirujano que es el que da la cara, puede ser de alguna manera, pero atrás hay un montón de gente que colabora y que contribuye para que todo salga bien. Desde el momento que el paciente se interna, los enfermeros, la atención, el preparado pre quirúrgico, es mucha gente la que interviene para que todo salga bien. Entonces, bueno, siempre nos enfocamos sabiendo que lo que vamos a realizar va a ser para el bien del paciente y sabemos que si todo nos va bien, en poco tiempo volverá a ser lo que le estaba, lo que le decía. Entonces, ese es nuestro mayor estímulo que tenemos. En ayer algo que sabemos que el día de mañana al paciente le va a servir y que le hemos solucionado un problema. Mirá lo bueno que estás diciendo. A ver, en comparación con el fútbol y haciendo analogías, el cirujano, el que va con el bisturí vendría a ser el 9 del equipo. Ahora, pero el 9 del equipo no va a ser el gol si el resto del equipo no lo asiste o juega para que el 9 haga el gol. El cirujano opera, pero tiene que estar acompañado por el anestesista, por los asistentes. Para que salga bien, es un equipo el que trabaja. No, no, por eso te digo, Marcio. Es un grupo de trabajo muy grande que, obviamente, siempre por ahí voy a decir, bueno, me perdón, me perdón, me engano. Pero siempre tenemos que ser agradecidos porque sin toda esta gran cantidad de gente que se enamora, las cosas no se pueden hacer. El de la predisposición desde el momento del interior del paciente en hospital. No, porque este es un hospital público, que tiene sus limitaciones, que en determinado momento está saturado de gente y que nosotros podemos realizar una cirugía. No es fácil. Entonces, hay que siempre ser agradecidos. Con la gente que colabora para que vos, que te facilite el trabajo. Seguramente, en el momento que se interna el paciente, los cuidados en la sala de intervención, en el momento de la cirugía. Hay un montón de gente que hace que hace la satisfacción y el logro conseguido después, es de todo. Y me da la cara, pero sin todo ese grupo de gente que está a su lado, sería muy difícil. Alejandro, yo siempre digo que me acuerdo, como si fuese patente, mi primer relato de fútbol. Siempre me acuerdo porque es imposible olvidarte la primera vez. En todas las zonas de la vida uno nunca se olvida. Tu primera cirugía, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Fue en el 2006, mi primera cirugía. ¿Y de qué? O sea, de esta cirugía ligamentaria que comenzamos a hacer, arrancamos del 2006. Yo recién había llegado de Buenos Aires de capacitarme. Así que bueno, lógicamente que contó lo que eso implicaba, pero sí, difícil olvidarte. ¿Te acordás? ¿Era un deportista o era una persona común? No, no, no. En ese momento era un familiar de un funcionario importante de la provincia. Apá, arrancaste, arrancaste jugando en primera, ¿eh? Mira vos, mira vos. Imagino que, como todo, ¿no? La primera siempre los nervios están. Más allá de uno preparado, capacitado, orientado a lo que tenía que hacer, siempre esa primera vez tiene ese grado de nerviosismo que quizás lo sigue teniendo porque siempre digo, siempre me gusta escuchar a los deportistas cuando hablan en todos los deportes. El boxeador dice, mirá, el día que no entre con miedo al ring, no boxeo más porque ese periodo entre el vestuario y subir al ring, está el miedo. Sí. Una vez que te sacaron el banquito y, viste, te quedás solo y hay que empezar a esparramar trompadas. El futbolista también tiene ese cosquilleo en el estómago hasta que entra y la pelota empieza a rodar y ahí se olvida de todo. Imagino que en ese momento también, la primera cirugía, viste, tenía toda esa responsabilidad del puntapié inicial, habrá sido también con ese grado de nerviosismo también, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Lógicamente que sí. Como todo, igual siempre hay circunstancias en la vida que todas las cirugías son distintas, pero bueno, siempre confiando en el grupo de trabajo, en que las cosas no van a salir bien, pero hasta el día de hoy, te voy a repetir, después de tantos años más allá de la confianza que uno puede llegar a tener, siempre está ese cosquilleo que vos decís, de dar de la escuela de la educación jurídica de un paciente. Sí, maldijo la semana pasada, me tocó operar un familiar también de un político muy importante acá de la provincia y bueno, viste que le he recomendado lo que te recomiendo a vos, como que te metes cierta presión, pero bueno, por suerte todo bien, contento, así que hoy lo vi justamente al chico y nada, la verdad es que todo bien, por suerte. Vos sabés, Alejandro, que en esto de que operás a muchos deportistas y tu ligazón a Forever, la gente tiene que saber, porque seguramente preguntarán mucho, si es pará, operó muchos deportistas, más de 700, y deben estar diciendo, digo, al oyente, preguntarle si operó alguno de Sarmiento, y claro, hace prácticamente un par de días operaste a Nicolás Aguirre, que es uno de los refuerzos de Sarmiento, que también tuvo rotura de ligamentos, ¿no? Y así como él, otros tantos de Sarmiento, donde en realidad entra el quirófano, no hay camisetas, no hay colores, y en la profesión, o en el oficio de médico, tampoco, ¿no? Ahí está el profesionalismo, y te ha tocado operar muchos deportistas que vinculados en este caso al clásico rival de Forever. No, 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 sí, en ese sentido, mira, más que nunca hemos tenido problemas, es más, tengo muy buena relación con casi toda la gente que trabaja, o que conozco, que trabaja en un club de Sarmiento, nunca he tenido inconveniente con ninguno, es más, los mismos, gente allegada, colaboradores, dirigentes de Sarmiento, me llaman, y con todo gusto, una satisfacción, primero, por el reconocimiento y la confianza que me tienen, creo que eso es lo valorable, saben cómo le voy a tratar, cómo le voy a responder ante ellos, porque decimos, acá no se trata de los colores de la camiseta ni del deporte, acá lo que importa es el jugador, qué está pasando con el ejercicio, después una lesión que es para que le impida realizar una actividad deportiva, entonces, enfocamos puntualmente en eso, en el momento de operar, la verdad que no tomamos en cuenta ni los colores de las camisetas, ni los clubes, ni el deporte, lo que enfocamos es en el jugador, en el deportista, para que vuelva a la actividad deportiva al momento que sigue, lógicamente que es una satisfacción también grande el reconocimiento de parte de las distintas instituciones y clubes, que me llaman, pidiendo, o sea, hablan de que, bueno, las cosas las estamos haciendo bien y eso es lo que reconforta, creo que ese es nuestro mayor logro, nuestra mayor satisfacción, saber de que las cosas las podemos resolver lo antes posible, de la mejor manera, lógicamente que siempre hay cosas que atrás se nos dificulta, no tenemos nada, pero te puedo asegurar que nunca hemos dejado de dar la asistencia lo más rápido posible a cualquier persona, así que, pero bueno, y sí, lo de Nicolás Aguirre, le he operado dos veces, primero le hicimos una perspectiva diagnóstica pensando que era una lesión menor, pero primero le hicimos la circunstancia, me dimos cuenta que, bueno, era una lesión más importante que tenía, el tiempo en la cual creo que hace dos semanas lo queramos de la, de la edición, y bueno, espero que tenga una pronta recuperación, eh, de un chico joven, obviamente con toda la angustia y la preocupación que tenía por estar trayendo esto, pero bueno, le decíamos lo mejor y que puede volver a realizar la práctica deportiva lo antes posible. Vamos a la época más, volvemos atrás y volvemos a la época de jugadores en Central Norte, ¿qué jugadores? ¿Quiénes jugabas con vos? ¿Alguno llegó a jugar acá en la Primera de la Liga? ¿Alguno de los que, de esa camada? No, 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 pero aparte estoy hablando de tantos años atrás, más que no lo recuerdo, pero... Bueno, pero vos, ¿qué categoría es? ¿Qué categoría? ¿Qué categoría es? ¿Qué categoría es? Llegó a... o está en actividad hoy por hoy. ¿Quién? ¿Ninguno? No, no, creo que si mal no recuerdo, no sé si Martín Cabral, obviamente él estaba en Primera, no sé si jugaba en esta época en Central Norte. Ajá. Y después, bueno, Montenegro de Arcuero, creo que era. Claro, Raúl Montenegro, sí, sí, sí. Bueno, después Daniel, un número 7, era también, pero yo en todos los jugadores de Primera estaban en Primera, yo lo veía a él, obviamente. Claro. Yo estaba en Quinta, Sexta, pero de los que estaban conmigo en este momento, no, aparte de ver, yo tengo 45 años, así que no tengo en esa actividad todavía. Está bien. No, digo, o sea que elegiste bien, o sea, elegiste bien para este lado, ¿no? Como jugador, ¿cómo te veías? ¿Llegabas a jugar en Primera o no? No, no, no. No, no, creo que he llegado a estar en un partido de Primera en el banco, pero no, no, porque justo continué que fui a arrancar a la facultad y bueno, ya tenía decidido estudiar. Así que, pero no, no, no. Yo te conozco a... Interviamente ya de qué es lo que puede llegar a dar, que no, y bueno. De eso ya me... Dejé el fútbol antes que me dejan ir. Yo recuerdo algún partido amistoso allí contra un cuerpo técnico de Forever que jugaste vos, este equipo del aguante deportivo jugando. Te pusimos a una marca férrea de acá, ¿eh? Cristian Ferrari, que te atendió un par de veces, casi te tuviste que operar vos solo después. Sí, sí, bueno, pero viste que esas son las habilidades de jugadores ocultos, viste, que sorprenden. Pero bueno, estamos hablando con el doctor Alejandro Cordo, a una linda charla de alguien que abraza esta profesión de médico, pero además también ligado al deporte. Te llevo a la parte emotiva del fútbol. Sí. En 2013 se logró el ascenso a este Federal A. Yo recuerdo, jugadores sin ropa, recuerdo a Zuligoy con el boxer amarillo, por Dios. Y también me parece haber visto una imagen del doctor Córdoba también en paños menores le sacaron todo también, ¿es así o no? Sí, 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 la verdad es que sí. Me ha sacado todo ese día. Qué locura que fue eso, ¿no? ¿Vale? Hacía, me acuerdo, era una, bueno, obviamente estamos hablando de época de invierno, yo recuerdo que la temperatura descendió tremendamente, de hecho después, yo caí después con eso, una especie de neumonía, me acuerdo, después de eso, pero yo recuerdo, todos quedaron sin nada. El único que se llevó, creo que tiene el tapado todavía, es el chango cravero, que se llevó y que lo tiene que guardar para algún momento, lo va a necesitar. Pero después, cuerpo técnico, jugadores, médicos, todos, le sacaron todo, ¿no? En el festejo. Sí, sí, la verdad es que es un muy lindo recuerdo, justamente por ahí tengo la oportunidad, ahora que estamos compartiendo nuevamente con Dani Cravero, en el actual torneo, la verdad es que una situación es algo que, siempre digo que cuando uno arranca, yo en este caso le aprecio que le gusta, en el caso del tema del fútbol, le comparten un plantel y poder vivirlo de adentro, son cosas, realmente, que te marcan. Así como también me tocó vivir, te recuerdo, cuando arrancó en el 2008, que peleamos el famoso descenso con Maldirio, en el sexto minuto, el torneo 2008-2009, así arranqué yo, imagínate, peleando un descenso en dos tiempos de cuatro, también cinco años después, el acceso del 2013, es algo inexplicable. Alguien que tiene la oportunidad de poder vivirlo de adentro y poder compartir, es algo inexplicable. Más, teniendo en cuenta las situaciones que se encontraba en ese momento, y estábamos arrancando de a poco, de espacios, empezaban a hacer las cosas bien, también, teníamos un plantel sencillo, humilde, guerrero, trabajador, y vos repasás los nombres que son parte del plantel, imagínate que eran muchos chicos que eran de acá, teníamos un plantel justísimo, pero lo importante, lo que siempre que le hablábamos, recordamos, era una convicción, la convicción del plantel, de saber que internamente sabíamos que no nos podían ganar, de que estábamos muy confiados, tuvimos una seguridad tremenda, y bueno, la verdad que fue eso que llevó a que podamos conseguir el objetivo del 2013, que sea el tan anciano oficio. Pero la verdad que fue, es algo tan grande y tan emotivo, que bueno, difícil de olvidarse y difícil de explicar. Bueno, las dos últimas preguntas que tengo para cerrar esta linda charla de amigos. Primero, mensaje de Nico Benítez, vicepresidente de Forever, dice que hay que jugar el Ale, un grande, y después manda un tal Sergio Salati, que me dice, decile a Lale que es el mejor sin dudas. Mirá los elogios que estás recibiendo. ¿Qué te piden un jugador? Viste que está el jugador, van de concentración, ahora van a Salta. ¿Hay jugadores que todavía no pueden dormir, que te dicen, dame algo para dormir porque no puedo dormir, la prueba un partido, o solamente puede pasar en un partido decisivo una final esas cosas? No, no, no. Por suerte que, la verdad que el chico se comporta muy bien, y esto que hemos tenido ya, bueno, un viaje a mi texto, obviamente a Canizón es cerca, pero con este plantel, pero también me refiero a los planteles anteriores, la verdad que se comportan muy bien, y no suelen pedirme nada como para que estén tranquilos, relajarte. La verdad que me sorprende muchísimo el nivel de profesionalismo, casi todos los planteles de los cuales han pasado y he estado, la verdad que no me puedo quejar, siempre muy respetuoso, tanto conmigo como el resto del equipo técnico, la verdad que no, en este sentido con los jugadores, más allá de que tenemos un diálogo abierto, un muy buen diálogo, una muy buena relación, la verdad que nunca hemos tenido ningún tipo de problema, o tenés que lidiar con algún conflicto con un jugador. Mirá, manda, yo te voy a decir el mensaje y después te digo quién lo manda. Ale, un fenómeno como médico y como persona. Daniel Cravero. Ah, Daniel. El único que le sacaron el tapado ese, que lo debe tener guardado todavía, ¿no? El día del ascenso del 2013. Pero yo creo que lo está guardando, lo está reservando para otro momento. Me parece que lo está reservando para otro momento. Pero bueno. Ya, el Dani... Sí, decime. No, no, no. Bueno, agradezco mucho el mensaje y lo que mandaron. Y bueno, en párrafo especial siempre dije, nunca dejé de reconocer el trabajo de Dani, más allá de que han pasado un montón de personas, de poco técnico, uno aprende cada uno de ellos. Pero bueno, obviamente con lo que hablamos anteriormente, la relación con Dani, acá del ascenso del 2013, personas muy simples, muy distintas. Mirá que han pasado técnicos, a lo mejor que también lo habíamos conocido. Y ya que sí, pero bueno, la simpleza de la gente hace que todo sea mucho más fácil poder trabajar y poder relacionarse. Y en este caso, bueno, Dani, que viene de nosotros, más que palabra de agradecimiento, pues seguir confiando en nosotros, en este caso, con lo que tengo, que ya venía de antes. Pero bueno, echarle lo mejor obviamente a lo que viene. Muy contento con lo que estamos viviendo. Ale, la última. Si tuvieses la posibilidad de rebobinar, ir para atrás, volver a aquella etapa donde querías ser arquitecto, o la época de fútbol, y te dicen, bueno, venga para acá Alejandro Córdoba, tiene la posibilidad de cambiar algo. ¿Cambiás algo de todo lo que recorriste hasta acá? ¿Cambiás algo de todo lo que recorriste hasta acá? no, la verdad que creo que te dije hoy al comienzo, yo agradezco a Dios de la vida por el lugar donde estoy, por las cosas que tengo, que he tenido, que he despechado, empezando por la familia que tengo, con mi hija, mi mujer, que me acompañan en todo momento, porque siempre digo que también todo esto que uno logra y que uno ha conseguido en la fase que hubiera andado y recorrido, y el apoyo de la familia es difícil. Siempre decimos que la gente desligada al deporte, en este caso en serio, son unos locos lindos, porque muy poca gente puede llegar a entender o explicar no estar fines de semana, concentraciones, viajes, entrenamientos, entonces, nunca dejar también de reconocer a las familias que uno está en todo momento con ellos. Todo se hace mucho más fácil cuando es el apoyo incondicional de ellos. Bueno, obviamente, los dirigentes que han pasado, que han confiado en nosotros, y hoy podemos seguir trabajando, a todos, y los técnicos que también tienen la oportunidad de compartir, gente que he conocido ligada al tema del fútbol, pasando por redes, personalidades, políticos, dirigentes, a todos, cada uno de ellos, saben que hacen un esfuerzo para tratar de dar los mejores estilos para poder fusionar, en este caso, hablando puntualmente al tema de los futbolistas. Así que no, no, no me arrepiento de nada, estoy muy contento, estoy en el lugar que yo quiero estar, y si tendría que decir de vuelta, sin lugar a duda, volvería a continuarme por la decisión que he tomado en este momento, y las cosas que he hecho. Alejandro, gracias por esta charla de amigos, esta linda charla, yo creo que la gente ha disfrutado, como la disfruté yo, espero que te hayas sentido cómodo, y bueno, agradecerte, agradecerte por la gentileza de siempre, por la predisposición de siempre, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, gracias por tu trabajo, por tu tarea, por tu labor, por siempre estar dispuesto a dar una mano a todos en el deporte, y fuera del deporte, y gracias, gracias por este tiempito que nos has dado, muchísimas gracias. No, no, gracias a vos, Márcez, la verdad que, muy agradable, muy de gusto, la charla, así que bueno, vemos que estaba a disposición de ustedes, pero en el ejercicio, y bueno, la verdad que todo esto, va a terminar pronto, y de que me encontrara, que más nos gusta en un punto de deseo, con gente, con el público, que me estoy disfrutando de la vida que se le tuvo, bueno, que me encuentro de la misma manera, que bueno, que estés siempre bien, nada, agradecerte mucho, mucho más a vos, lo que te dije, creo que es una persona personal, te respeto mucho, te respeto mucho, un gran cariño a vos, todo tu grupo de trabajo, y todo en realidad, un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo grande, gracias, muchas gracias.